¡Suscríbete al canal! 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 ¡Doy Manolin! ¡Uy, manolin! Vaya mierda! Tendia platino tío Si hubiera cogido la máscara Evidentemente Naughty Dog Debes ponerme la red L Guess la de arriba es más complicado Sobre todo las del ava Alineina Te acuerdas no? ¡Uh! Los alineina ¡con los terrorista! Escúchame Luis ¡Está todo en tu mano! ¡To olvide que quede yo primero! lo que hay que hacer es tomárselo con calma y no acelera. ¿Tiene ruido? ¡Fuertelo! Así. Vamos. Me ha sonado más moro. En plan en el desierto y estaba más árabe. Oye, Luis, has esperado muy poco. A la izquierda. Oye, ¿no está muy lejos de acá? ¿Y, Luis, por qué apura tanto? ¡Y, Luis, por qué te baja! ¡Que no te baje! ¡Que puedes girar con eso! ¡Foder, chaval! Yo no... No te digo, la física te ha tocado por la izquierda y te frena ahí como si te hubiera chocado por delante, ¿no? Pero bueno. ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? Te salgo un huevo. No te bajes, muévete con el de esos. No te bajes, no te bajes. No te bajes. ¡No te bajes! ¡Pero por qué giras tanto! Porque yo qué sé, ya la moto no gira. ¡Un poquito! ¡Ya está! ¡Que gira mucho! ¡Vaya, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ... Bueno, la gente dice que no iba a conseguir una, pues voy a conseguir una. ¡No! ¡Espero! ¡Espero! ¡Ja, ja, ja! No, porque vamos a tener que repetirla. ¡No! ¡Uau! ¡Perfecto! ¡Dios! Allí no abajo, no te montes, no te montes por abajo Bien Esta si vas a tener que pararte, por cojones Pero, esta no te pare, no te baje, no te baje No, no, y no Es que ni la coño Si esto es dignidad, yo soy astronauta Vaya no te ha bajado No te baje, un poquito, un poquito a la derecha No te baje, ahí, así, 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 así Así, 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 muy bien, venga Derecha, derecha, derecha No tenemos ningún miedo a la extrema derecha Adelantando en el último final Qué pena, que no valga para mierda Yo me he atropellado, no consigo ni una, que te juega Ni una Una y por los dos Uff, es lo más triste que he visto mucho tiempo Sabes que si no te hubieras chocado y hubieras hecho esa mierda Hubieras conseguido oro Claro, coño, si has conseguido zafiro Es como todo, si no te hubieras chocado, hubieras cogido todo Te estoy diciendo que no era necesario hacerlo perfecto Un payaso Estoy preparando un vídeo, señores, que quizás os guste Y que no se lo he comentado a Luis Se lo voy a comentar ahora Esto es lo que vale Luis Un duro Luis, bueno ya Un duro, dices Bueno, es que es un euro Eh, por cierto, has conseguido una Ya te has desquitado, ¿no? Ya, tú ya has cumplido por todo Yo ya hacía cascarón de huevo Estoy preparando un vídeo, señores, que no le he contado a Luis O sea, que esto va a ser primicia para él incluso Eh, que es ¿Cuál sería mi juego perfecto Para una nueva entrega del Crash Bandicoot? Eso O sea, idear ¿Cuál sería el juego de Crash Bandicoot que haría yo? Mi juego perfecto para una nueva entrega de Crash Bandicoot nueva Que no sea un puto rimo Pero un vídeo que va a ser contigo Ah ¿Para salir los dos? No, no, no Que lo voy a hacer yo Lo tengo que escribir Lo estoy escribiendo y tal Vamos Hostias Está enterado, ¿no? No sería interesante Y voy a proponeros, señores Que en los comentarios y tal Del vídeo correspondiente Que me hagáis vosotros vuestro formato Y ahí veremos que tal El juego Y a lo mejor hago otro vídeo Comentando Los formatos de posibles juegos Que me habéis puesto vosotros Es que te ha chocado Estabas así con el tabarrota Me va a caer de verdad, cabrón Que me va a caer ¿Qué ha pasado ahí? Estabas así con el tabarrota Toma, esto va a vacilar Y esto también Es buenísimo, ¿eh? Buenísimo, increíble Aviso, señores Me voy a poner muy creativo En idear mi juego de crack perfecto, ¿eh? O sea Hostia Cuidao la cámara Me cago en la leche Que se apaga Tú sigue jugando No para el Billy Yo ya Déjame hacer esta Una más Una más ¿Tú no querías durar poco, Luis? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Para una puta beca Con salto ¿Me sale, a ver? Admite que esperabas Que fuéramos ahí más lento Lo admito Pues yo también Es que no sé Que estoy haciendo Muchachos ¿Tú estás jugando Con el Joystick? Sí Yo también Y no sé si en esta fase Deberíamos Yo pienso Yo pienso que No lo has visto venir Las moras Las moras son Son malas Están muy buenas Dios Las moras, la frambuesa Mi puta madre Mira cómo se ríe La guarra Mierda, me ha pasado lo mismo otra vez La hotbar Verá, verá, verá F4 F4 Mierda Tres máscaras, Luis Tres máscaras Y Luis aquí ¿Qué? ¿Por dónde me he caído? Hay que conseguir Las tres máscaras, Luis Para facilitar el camino Así que preocúpate De ir lo suficientemente Lento Dice que en el aire Es que yo no sé Por dónde has intentado colarte Pero bueno Me colé Por una rendiría Cuidado Con la bomba En el pecho Ahora sí, tío Hasta bien Ahora me voy a dar el tirón ¡No! Un momentito Voy a probar una cosa Lo vive yo ¿Y ahora qué pasa? Tengo que... ¿Qué hace? Tengo que qué Que tienes que qué Que qué Que tienes que tú ¿Eh? Por la izquierda Salta por la izquierda, Luis Tú ya sabes salta doble, ¿no? Tengo que darle No puede dar a cruz Tampoco Tengo como mi mitad, tío Pero no me sabe Porque tienes que hacer salto de helicóptero Si no... No, no Tienes que dar al cuadrado antes Es que tardas mucho en dar al cuadrado No sé por qué Sí, sí Como que ya empiezas a bajar Cuando eres al cuadrado Como que reaccionas tarde Ah, y tú sabes por qué, ¿no? ¿Por eso? No, espérate Es que te lo iba a explicar Sí, claro ¿Tú sabes por qué, no? Porque le das al círculo En vez de R1, aquí Sí, le dio Efectivamente Y es que no puedes estar Ya lo expliqué en el vídeo De... Fuh, tantos vídeos ¿Cómo ser un experto de Crash Bandicoot? Las cinco claves para convertirse En un gran jugador De esta trilogía Que no puedes jugar con círculo cru y cuadrado Es que son muchos botones Con un mismo dedo, tío Y hacer así No te da tiempo A reaccionar así rápido Por lo menos es más complicado Si haces con el R1 Esto no lo mueves de aquí Y puedes hacer tiquití Y después cuadrado No tienes que tirar Círculo cru y cuadrado ¿Entiendes lo que te digo? Te he acostumbrado con el R1 Pero sabes lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí Entiendo, maestro El desplazamiento Ya tienes en la mano aquí El dedo Básicamente Tú juegas con el R1 Acostúmbrate y ya está Ahora No, espérate Pero el R... Tienes que cruzar los dos dedos Tú le das aquí para correr Claro Yo es que lo doy aquí para correr Claro Acostúmbrate No te va a costumbrate Hazme caso que a la larga A la muy larga Te va a servir Que lío de botones Wow Ahí la he grabado No Mira, me ha pasado lo que a ti Mira, me ha pasado lo que a ti Por cierto, ha salido otro trailer de Aladín No sé si lo has visto Aladín no lo he visto Tío, sale el genio Sale muy de mí Y la gente se ha quejado un montón Diciendo ¿Esto qué es? ¡Debe ir a ser negro! No, no, no En plan de que se ve un poco raro Se ve raro Pero es que es muy difícil Yo comprendo, tío Que es que es muy difícil hacer eso Teniendo ya en mente Lo que teníamos del genio, tío Y que quede bien Es que es muy difícil, tío ¿Cómo haces tú al genio realista? ¿Sabes lo que te digo? ¿Ese fuf es por el genio realista? ¿O por el jueguecito este? Por lo que ha pasado Cuidado, cuidado con la espada Terazo, hija puta ¡Vámonos! ¡Por derecho! ¿Por derecho? ¿Por derecho me voy a caer? Mierda ¡Pártela! No, porque necesito Esta más cerca para llegar aquí Platino, ¿no? Pero si lo he hecho perfecto ¿Por qué no he hecho platino? Bueno, en la caja A ver, si me falta un segundo Ya sabemos que ha sido por la caja esa Por no romperla directamente Mira 59, 40 Y yo he hecho 1, 23 Brutal Ha sido por la que Ya ve, tío Ha sido por la que Tenemos rayos por mí Bueno, Luis No lo va a la ley No lo va Qué bonito, eh, la luz, eh Te pone la flechita La flechita, Luis Ya, ya, ya Ya sabe La flechita La flechita, la flechita La flechita, Luis La flechita Ya está, ya está, ya está Mira, se queda la flecha Ahora viene aquí de frente Viene como los choreros Vámonos Aquí era el otro No es que está echando fuego Madre mía Un choleo O una zafirita buena Bueno, espérate a ver Si lo conseguimos ¿Dónde está este tío? Vente para allá El de la izquierda No sé si está más cerca Yo creo que si está más cerca El de la izquierda Otro moto ¿No ves que está echando fuego ya? No, ahora ¿No? Sí ¿Estás en nota esto? Yo no estaré Oye, yo Ahora, ahora, ahora De frente Deja de esquivar A estos mindundis Y no te van a hacer nada O sea, menos mal Que ahora sabes Cómo girar, eh Porque la otra vez Te costó encontrarlo Y ahora no lo dejas Macho Es un vicio, eh ¿Qué es esto? Qué vaya puta Nada No ha conseguido ni zafir El de la izquierda Se ha llevado por ahí Volando Cosa que ¿Cómo? ¿No has cogido el reloj? Me, 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 me Me, me, me Espérate No puedo ser, tío Coge el reloj Payaso ¿Y el reloj? Pero, pito, ¿dónde está el reloj, oye? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? No, no lo dispare No lo dispare No lo dispare No hay nada Párate, pa' atrás, pa' atrás ¿Pero qué? ¿Dónde está el reloj? Ahí abajo, ¿no? ¿Dónde está el puto reloj? Ahí lo tiene, delante ¿Dónde es yo? Ese globo rojo Joder, macho Yo casi, gato Dale ahí, dale ahí Y me da ese que tiene aquí Ya, dale Siguiente Izquierda, izquierda Mandacones 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 ¿Y dónde está el reloj? La indignación Otro moto, otro moto Es que sigue disparando al mismo, tío Después de que está incendiado Dale, dale, dale Dale al moto, dale al moto, al moto Dale, liso O más A otro Ahí adelante Pues creo que lo vas a hacer menos tiempo que el otro y todo También te digo que Dado que no salía lo del reloj Es que, tío Ni nos hemos fijado Es que qué desastre de gente, macho Farda uno, el daí Es que viene ahí, viene por delante Este, este, el payaso este Sí, sí, sí Si te ponen la flecha, no sé dónde mira, coño Yo, madre mía Ven para callar, muchacho Venga, reviéntalo ahí ya Madre mía La sensibilidad del bicho este Bueno, zafiro Esta vez sí que sí Puta basura, yo Basura ¿El qué? Horro encima, a ver Me tengo que reír todo Mira, tío Y encima pongo tu nombre bien, macho Te quedará Luis Es Luis sin H y sin S Ya sabéis, señores Luis Malvada como la de él Esto es malvado El cuchillo es malvado La manta es malvada Le han llevado una espada malvada Lo cual ha sido cuando vio el anillo Mi amigo El anillo singular El cabeza Sabrán de qué hablamos Pues probablemente Os recomiendo Algún cortesillo pondré por aquí Os recomiendo la película Hostia La tía con el bazooka Las mujeres no saben manejar un arma ¿Te imaginas? Mira cómo corre Pero suelta el porta, tía Que está corriendo Ah, no le puedo dar Con la piernesita Ah, pero si es lo que he hecho yo Máscara Aquí las máscaras son importantes Hay tres máscaras aquí ¿Te acuerdas, no? Derecha, por la derecha Salto doble Bien Sáltalo Bien Hay tres máscaras aquí Si las mantienes lo haces Pero si no te ha cerrado A lo mejor no hay tres máscaras aquí Ah, no, las tres máscaras estaban juntas ¿Te acuerdas, no? ¿No? ¿Son estas que vienen aquí? Sí, mira, ahí las tienes Ya está Corre como un cosaco, Luis Y cuidado con los barrancos Creo que tienes que preocuparte Y yo, yo, yo Morre La nota R1 R1 cruz Ten cuidado con los barrancos Ya está Ya está, eh Se ha acabado, eh Cuidado Hay barrancos aquí Bien Salta mucho hoy Salta mucho Hostia Venga, te queda poco Uff, yo no he visto eso, eh No pasa nada Ten cuidado Solo barranco ahí No gires tanto Sí, va Te tiene una máscara Ya está De esta Chaco Luis 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 Que has conseguido Tres máscaras Digo, perdón Tres reliquias Muy bien Señores Pero Habrá un final más bonito Para esta serie Es normal Qué pena que no sea el final También te lo digo Pero, tío Qué maravilla Es bueno No, no, es bueno Tú Eres bueno Estás orgulloso de ti, ¿no? ¿Avocato? ¿Te has dado cuenta? Hostia Hostia puta ¿Te has dado cuenta que lo claveo? Es que soy el amo Y encima con Coco Para que te quejes Pero es que loco veo esta cara Y me quito la cara No te acuerdas que te he dicho Esta no Esta sí Y la has conseguido Esta no Esta sí Esta no O sea, lo que es Esta la has conseguido Y esta sí Y la has conseguido Todas las que te he dicho Que podías hacer Las he hecho Imagina Uy, qué guapo Cómo gira, mira Y yo, cómo mola Yo me pasé la de la lluvia Que a alguno de los mejores Le parece, vaya, vaya mierda Me pasé la de la lluvia La difícil Es verdad La tocha Que si se han currado Estas animaciones Parece un Blay Blay Si se han currado Estas animaciones Para hacer esto ¿Por qué coño No permiten que Krab Vayan la moto de agua, tío? La vida A ver, vamos a analizar Dado que ha sido cortito, señores Vamos a analizar Lo último que nos queda ¿De acuerdo? Que no Que dos de estas ya son Estas van hechas Dos de estas son Esta ¿Te acuerdas, no? La de la gema Ya la tengo Esta, que es una de estas De la lava ¿Te acuerdas, no? Esa es la de la moto La de la moto de agua De la lava La amarilla Del Del Mustafa Mira, mira Me estás diciendo No me la quite ¿Qué? Future Frenchie Ah, sí Esta es Que te metes aquí Ah Esta es la de los aros Esta me lió un poquito ¿Te acuerdas? Sí, es un poquillo liante La siguiente sesión Va a ser la sala tal La sala cel Que es todo esto Y haremos las gemas Las delictias Y eso de aquí La cosa, señores Es que también, Luis Nos faltan gemas de por aquí Pero ¿Cómo? Sí, algunas gemas de por aquí Nos faltan Esta es ¿Cuál era del DLC? Esta Una nada más Vaya mierda La 31, hombre, claro Del secret gratuito, muchacho Esta Future Frenchie Haremos una sola parte para esto Así que nada, señores Eh Iba a decir ¿Qué pasará? Pero no Las reliquias ya las hemos exterminado En lo siguiente Ya será La sala 6 ¿De acuerdo? ¿Has visto cómo ha sido cortito, coño? Tienes que confiar más en mí, Luis Y, por cierto Ha sido de los momentos más bonitos De toda la serie De decirlo, eh Mi platino No quiero yo echarme por realidad eso Pero ha sido de los momentos Más guay Más guay De todo En fin Que Hasta luego Dios mío Pondurita la silla Mete esto para adentro Mete el palito para adentro Ya está Acaba Mete el palito para adentro Tienes un palito a la derecha Por abajo, por la derecha Aquí abajo Tienes un palito Que puedes meter para adentro Para que esto se pondurezca ¿Pondurezca? Un palito no Mételo para adentro ¿Qué palito? ¿Para adentro? ¿Este es el hidráulico este? Sí, también Lo puedes meter para adentro Para afuera Ahí, ya está Pues para adentro Ah, está ¿Me entro? Sí Me entro para adentro ¿Qué le estoy dando, tío? Ahí ¿Ves? Está más duro, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí Hostia, ya no va para atrás Coño Cojones La ciencia Hombre ¿Qué le estoy dando, tío? 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 ¡Gracias!